¡Hola! Bienvenidos a Salud Savitality TV, Power Die Ecos. Hoy es martes 15 de octubre. Recuerda que este programa es transmitido todos los días. Si quieres incentivar a tu familia o amigos a tener una vida más saludable, comparte este video. Y si te gustó su contenido, dale me gusta. Deporte al día. Empezamos con tenis. Daniel Medvedev se coronó campeón de Masters 1000 de Shanghái tras vencer a Alexander Shverev con parciales 6-4 y 6-1. El ruso demostró su superioridad tras lograr su cuarto título de la temporada, esta vez en el torneo más importante de Asia. Con este resultado acecha a Roger Federer en la lucha por concluir el año en el tercer lugar del ranking ATP. En tendencias, la tecnología en el calzado deportivo sin duda incide en el rendimiento de los deportistas. Usar zapatos especializados evita lesiones sin afectar al desempeño deportivo. Para esto, debes tomar en cuenta tu tipo de pie y la superficie sobre la que entrenarás. De igual manera, asegúrate de adquirir unos que brinden acolchonamiento, equilibrio y soporte en todo momento. Continuamos con salud y bienestar. La armonía y el bienestar emocional son igual de importantes que el trabajo físico. Las enfermedades a veces son producto de la mente, por lo tanto, se debe priorizar la búsqueda de la paz interior, que permita llevar una vida saludable. Por otro lado, la actividad física ayuda al cuerpo a quemar toxinas a través de la sudoración. Este proceso contribuye a desechar metales pesados, polución y otros elementos nocivos para el organismo. Si te ejercitas todos los días, dormirás mejor y tendrás más energía. Además, obtendrás puntos Vitality. En nuestra sección Chao Escusas. Hola Vitality. El programa de Bienestar Vitality establece metas semanales, mensuales y anuales para cada uno de sus miembros. Es posible alcanzarlas realizando actividad física y obteniendo puntos. Al lograr tu meta semanal, mensual y anual, el programa te premiará con cafés. Entras al cine, un reloj inteligente Garmin y hasta 20% de cashback en tu plan de medicina prepagada. Todo depende de ti. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima entrega de Saludza Vitality TV. Si aún no eres parte de Saludza Vitality, visítanos en www.saludza.com.